¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de ecuación de la recta y ahora veremos el segundo ejemplo de el punto medio entre dos puntos. En este caso vamos a hallar el punto medio entre el punto A de coordenadas menos 3, menos 2 y el punto B de coordenadas 4, 7. Recordemos que para hallar el punto medio se utiliza una pequeña formulita que es x1 más x2 sobre 2, y la coordenada y sería y1 más y2 sobre 2. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en esta fórmula los valores que tenemos aquí. Recordemos que la primera coordenada es la coordenada x y la segunda es la y, por eso aquí pongo x y y, y lo mismo aquí en el segundo punto, x y y. Como les decía, pues en este caso este sería el primer punto, por eso aquí sería x del primer punto y y del primer punto, y este sería el segundo, por eso x del segundo punto y y del segundo punto. Ahora lo que hacemos es reemplazar los valores en la fórmula, entonces aquí tenemos x1 más x2 siempre va a ser dividido en 2, entonces x1 que es el número menos 3, más x2 que es el número 4, siempre dividido en 2, coma y1 más y2, entonces y1 que es el número menos 2, más y2 que es el número 7, siempre dividido en 2. Vamos haciendo las operaciones, entonces debo 3 y tengo 4, con estos 4 que tengo pago los 3 y me queda 1 sobre 2, coma, debo 2 y tengo 7, con estos 7 pago los 2 que debo y me quedan 5 sobre 2. Aquí no se pueden hacer más operaciones, entonces estas serían las coordenadas del punto medio entre estos dos puntos, la coordenada x que sería menos 1 medio y la coordenada y que sería el número 5 medios. Este era el segundo ejemplo de punto medio entre dos puntos, si les gustó la clase los invito a que le den clic en un icono más o menos parecido a este que les va a aparecer aquí en la parte de arriba del video en su celular o en su computador y pues espero que me dejen su like, que comenten, que compartan y no siendo más, bye bye.